En una blazer del año, procedentes de Montana, con destino a Monterrey Salió Carlos y su hermana, que a ver a sus familiares, pero algo más preparaba Estando ya en Monterrey, a lo que te tuje chencha, el habla y se le escondían Doscientos kilos de hierba, por lo que la cubriremos, ni el mismo diablo la encuentra Ay, donde la escondieron, a su prensima la echaron, y al pasar por migración Los perros no la olfatearon, el cerebro es pa' pensar, y ellos muy bien lo pensaron Como el viaje era muy largo, a manejar se turnaban Rosenda y va en el volante, mientras Carlos dormitaban Cansada de manejar, el sueño la dominaba Ya habían pasado Wyoming, de regreso ya Montana El sueño es muy peligroso, Rosenda ya no aguantaban Y en una cerrada de ojos, en el blazer se estreñaba Se ha portado el diablo mal, ya con muchos traficantes Se han perdido muchas vidas, en diferentes percances Como Carlos y su hermana, querían salir de adelante